¿Qué es lo que estamos en este momento llevando con los pelados de Santo Ángel? Nace de esa búsqueda por brindarles nuevos oficios, por mostrarles nuevas alternativas frente a la vida. Con eso llegamos al proceso de fotografía. Entraría como un refuerzo muy positivo en cuanto a la parte tecnológica, que es lo que tiene mayor auge en todo el mundo en este momento. Hay varios de ellos que tienen muchas habilidades, sobre todo de tipo manual, porque realmente el estudio a veces no les llama la atención, o porque se han desescolarizado a muy temprana edad y no tienen continuidad en procesos de formación académica. Pero sí se nota que en ellos mucha curiosidad, mucho ánimo por aprender, sobre todo tecnologías. Entonces yo pienso que todo lo que tenga que ver con TIC y cosas por el estilo, o aplicaciones, desarrollo de software, hardware, todas esas cosas, les llama mucho la atención. Desde el punto de vista, con personas como yo que no han tenido oportunidades, pues es una gran oportunidad para poder salir adelante. De pronto es algo que a uno le puede estar gustando y puede hacer la salida para uno poder salir adelante en un futuro. Lo más complicado es el encierro, saber que no está uno con la familia. Y esto lo desestresa mucho, porque uno permanece solo en el encierro y viendo lo mismo todos los días. Son importantísimas porque les ayudan a ampliar su visión del mundo y de la idea de negocio, la idea de empresa que ellos puedan llegar a tener. Entonces en esa medida también les despiertan mayor curiosidad sobre lo que es el mundo ya fuera de la institución y cómo ellos pueden ver la forma de proyectarse para empezar a encajar en esa idea de negocio fuera de nuestro entorno. Nuevas opciones, nuevas herramientas para que surjan en la vida de diferentes maneras. Es un tanto complicado en el sentido de que, bueno, conocemos las condiciones sociales, conocemos las condiciones ideológicas, espirituales de ellos. Y que ellos nos lo quieran mostrar, eso con una fotografía, creo que es una muy buena excusa para mostrarles otro enfoque de la vida y otro enfoque, otra vista, frente al aspecto laboral. Digamos que eso es lo interesante. Como no, desde mi punto de vista, a mí sí me gustaría seguir aprendiendo más, porque sí me llama mucho la atención esto. Desde la fotografía, de pronto captar imágenes o captar imágenes así, cosas de los cielos, astronomía, todo. Es muy importante porque la familia es una motivación muy grande para ellos, y sentir el apoyo de ellos y digamos que la familia también se interesa porque ellos crezcan como personas y como seres que pueden proyectarse de forma académica, es muy bueno para ellos. Y eso pues los motiva mucho a seguir adelante. El hecho pues también en algunos casos de que tienen ya sus hijos y cosas por el estilo, les ayudó pues a ellos también a pensar un poquito en qué van a hacer más allá para poder brindarle algo mejor a sus hijos. Entonces es muy importante el apoyo de la familia en todo este proceso. Lo que más me llena es poder saber que pude brindarle algo de lo poquito que puede llegar a saber para que ellos encaucen su vida hacia algo mejor que los ayude a salir adelante. A pesar de muchas de las situaciones que los han rodeado y que los han traído acá a este espacio de reeducación, la inocencia que ellos tienen. Son muy inocentes y digamos que ese niño interior que todos tenemos no lo han perdido. Entonces es muy bonito trabajar con ellos porque es como ir creando una semillita en un niño pequeñito que uno espera verla germinar en algún momento, pero es muy satisfactorio y muy bonito ver cómo poco a poco van creciendo y quienes se dejan ayudar van saliendo adelante. Aprovechar estas oportunidades que están brindando pues ustedes y pues darle la gracia porque pues es un punto a favor de nosotros para poder salir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!